Para el que existe el nombre, y para el que existe el nombre, en la palma de mi Dios se está escrito mi nombre, y en las vidas está el nombre de Dios. En la palma de mi Dios se está escrito mi nombre, y en las vidas está el nombre de Yahweh. Por eso hoy yo levanto mis manos, para ver el que existe el amor que me ha hecho conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos, para ver el que existe el nombre de Dios. Para el que existe el nombre de Dios se está escrito mi nombre, y en las vidas está el nombre de Yahweh. En la palma de mi Dios se está escrito mi nombre, y en las vidas está el nombre de Yahweh. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. ¿Cómo no decirle que yo le amo? ¿Cómo no decirle que yo le quiero? ¿Cómo no decirle que él es mi vida, que él es mi todo, Jesús más alejo? ¿Cómo no decirle que yo le amo? ¿Cómo no decirle que yo le quiero? ¿Cómo no decirle que él es mi vida, que él es mi todo, Jesús más alejo? ¡Eres todo para mí! ¡Eres todo! ¡Eres todo para mí! ¡Eres todo! ¡Eres todo para mí! ¡Eres todo! ¡Eres todo! ¡Eres todo para mí! ¡Eres todo! ¡Eres todo! ¡Eres todo! Gracias.